El excarcelado originario de Masaya, Yubran Suazo, dijo que es lamentable la situación que viven los presos políticos, sobre todo por la propagación del coronavirus en el país. Es necesario mencionar la grave crisis que están atravesando todos los presos políticos, los más de 60 presos políticos, a los cuales nosotros le decimos al régimen de Ortega y de Murillo que sería el único responsable de las consecuencias que puedan tener estos hermanos que actualmente están privados de su libertad. Y todos los reos comunes, porque de igual forma se encuentran en condiciones completamente insalubres, lo cual es lo que pone más ante esta pandemia mundial. La población nicaragüense a tomar las medidas necesarias para actuar de forma responsable. Y es necesario hacer un llamado a que actúe de forma responsable. No es posible que 48 horas posterior a oficializar el primer caso de COVID-19 en Nicaragua se siga exponiendo a todos los empleados públicos, a todos aquellos que por una o X necesidad están actualmente en las calles, siendo factor de riesgo para contraer este virus y de esta forma también propagar aún más el COVID-19 en la sociedad nicaragüense. El acto convocado también se refirió a la falta de acciones que ejecuta el Estado de Nicaragua para proteger a sus trabajadores públicos por hacerlos participar en marchas. Ante la tragedia que está atravesando el mundo, es necesario que Nicaragua, ya al presentar el primer caso de COVID-19, tome las medidas necesarias. La población se organice, se informe por medio de las redes sociales, los medios nacionales de comunicación, con el fin de prevenir y garantizar la salud de todo el pueblo nicaragüense. Pero de forma particular a aquellos que están más expuestos a este virus, que son las personas de la tercera edad y los niños. Es necesario que tomemos conciencia de la gravedad de este virus, que está dejando una cifra totalmente alarmante de pérdidas de vidas humanas. Noticias 12, Armando Amaya.